Música Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es Cantan ángeles, santo que ama la creación, santo exaltado Dios Santo, santo posible Música 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 Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo eres. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo eres. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo eres. Por siempre serás santo, santo por siempre.